Y para empezar, como la costumbre a Nacho, vamos a entrar con un chismito. Cuando estuvo aquí el viernes antepasado, si no me equivoco, el presidente de la República, hubo varios temas que se abordaron, dentro de ellos es un tema un poco local, el tema del estadio, centenario 27 de febrero. ¿Por qué es importante? Porque el presidente le ha venido dando, sobre todo, bastante realce al béisbol, inversiones históricas, como nunca se habían dado en campos, en escuelas, todo para incentivar este deporte. ¿Cuál era el show y cuál era el escándalo? Bueno, se realizó una rehabilitación al estadio de aquí, pero se obtuvo, vamos a decir, lana de parte de los patrocinadores, como en todo estadio, de todos lados. ¿Cuál era la novedad aquí? Que bueno, a final de cuentas, tanto el estadio como el equipo de los Olmecas de Tabasco es del gobierno, es un equipo del estado, por lo cual había sido criticado el que le cambiaran el nombre al estadio. El estado se llama 27 de febrero, centenario 27 de febrero. Como la empresa Orsan, que es una empresa de gasolina, le había metido una suma importante para la rehabilitación de este estadio, le habían cambiado el nombre al estadio, le habían puesto, ahí está, ya estaba montado, centenario Orsan. Ese era el nombre que iba a llevar, el presidente cuando le preguntan dijo, no, el estadio se seguirá llamando centenario 27 de febrero, y bueno, dijeron, no, si ya hasta montaron las letras, ¿cómo creen que nada más porque venga Obrador se le va a cumplir un capricho? Vamos a ver el boletín que exhibe el día de hoy el grupo de los Olmecas. A lo largo de los años, la marca Orsan ha sido uno de los patrocinadores más importantes para el club Olmecas de Tabasco y en sus nueve años de apoyo incondicional al deporte tabasqueño, son una pieza clave para su desarrollo y alcances del equipo. El club Olmecas de Tabasco y la empresa Orsan, en mutuo acuerdo, hemos decidido renegociar los términos del contrato de patrocinio, continuando con uno de los aliados más importantes de Olmecas para la temporada 2023. El estadio centenario 27 de febrero es y seguirá siendo un lugar emblemático en nuestra ciudad y en todo el país. La directiva de Olmecas está comprometida con continuar con esta tradición y seguir ofreciendo un lugar. Es decir, pues terminan echándose para atrás y Grupo Orsan concede que, pues sí, le terminará quitando el nombre del estadio, al nombre de la marca y regresará a ser centenario 27 de febrero. No que no, don Nacho. La verdad es que sí se pudo porque Orsan, la verdad es que ha patrocinado otros parques también de fútbol en el país, de béisbol y todo esto. Sin embargo, en Tabasco, el hecho de que sea parque centenario 27 de febrero, es que un 27 de febrero de 1847, vinieron los franceses e invadieron Tabasco primero, se les hizo lo más cerca, ¿no? Y como ellos no conocían que aquí había mosquitos, había palaria, había paludismo, desembarcaron aquí e invadieron Tabasco y entonces, pues caminaron hacia Villahermosa y en Jalpa de Méndez, un gran patriota, Gregorio Méndez, fue el que los enfrentó y los expulsó, incluso salieron por Villahermosa porque ese tiempo no había manera de comunicarse más que por barco y entonces aquí terminaron los franceses y fue el primer lugar donde orgullosamente los tabasqueños echamos a los franceses y aquí no hicieron, solamente se quedaron algunos enamorados de las mujeres de la tierra y todavía viven incluso en varios lugares sus descendientes históricos, pero bueno, lo importante es que ese parque además lo construyó uno de los gobernantes más queridos de Tabasco, que se llama Carlos Amadrazo, nada que ver con su hijo, ¿verdad? Después de Garrido Canavales, Carlos Amadrazo, el otro nombre histórico, y él creó, él fundó, él construyó ese estadio, entonces sí, tiene mucha historia y ponerle Orsan era algo así como desvirtuar y quitarle también el nombre del centenario de la batalla del Jahuatl, que así se llama, donde derrotó Gregorio Méndez a los franceses, nuestro héroe máximo aquí local es Gregorio Méndez, incluso hay una estatua que se le hace, todos los 27 de febrero tiene, además este centenario también se llama, 27 de febrero, entonces sí, sí se pudo y sí se vale, y creo que ahí les faltó un poco de sensibilidad a los Olmecas, no supieron tomar en cuenta estos datos históricos, pero bueno, vino el presidente, que ese sí es muy amante de la historia y respetuoso de los grandes movimientos de México y del país y también de su estado natal, pues hizo la propuesta y ya, se acabó. Vamos al siguiente tema, don Nacho, ya pasamos el chismecito, eso es importante, para que vean como lo que dice el presidente, eso es, y aquí en Tabasco, pues el que manda, manda, dicen en mi pueblo. Vamos al siguiente tema, vamos a hablar sobre el caso Kiki Camarena, y es que recordemos lo que pasó la semana pasada, en el cual, pues hay una leyenda urbana, platicada y conocida por muchos, en la cual aseguran que Manuel Bartlett no puede visitar los Estados Unidos, todo esto relacionado a un caso viejísimo, que es el caso de Kiki Camarena. ¿Quién es Kiki Camarena? Bueno, era un agente de los Estados Unidos, al cual le quitaron la vida aquí en las épocas de los grandes capos mexicanos, y, pues sí, no era cualquier cosa, era un agente de los Estados Unidos, con lo cual, pues se desató un escándalo. En medio de todo esto, por mil y un cosas intentaban embarrar a Bartlett, y existe el rumor de que tiene una carpeta abierta allá en los Estados Unidos, y que por eso él, pues prefiere no pisar territorio gringo, para no correr riesgos. Y es que Ken Salazar le habría dicho la semana pasada, por lo porfaz, que invitaba a Bartlett a una reunión en los Estados Unidos, para platicar de diferentes trabajos. Dice, el embajador invitó al titular de la CFE, Manuel Bartlett, a una reunión en Washington, para dar celeridad a los proyectos de energías limpias que se van a desarrollar en México. Aquí la pregunta, y lo que se ve tramposo es, ¿para qué quiere una reunión de Bartlett en los Estados Unidos? Y más con Ken Salazar, digo, si fuera con Antony Blinken, con Joe Biden, ok, pero Ken Salazar vive aquí, se la pasa en Palacio Nacional, Bueno, también en las regiones del PAN, y también con la presidenta. No, es robalón, como le decimos aquí en mi tierra. Es muy perverso, eh. Sí, sí, es perverso. Muy perverso. Y es que salió el día de hoy esta información, miren. Noticia que cambia todo. A 34 años, un juez ordenó que se repita el juicio por el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. La razón que fundamenta el juez es que el FBI inventó pruebas y exageró hallazgos en la casa de Lope de Vega, en Guadalajara. Y no es la única razón. Dice, como en una serie cuya temporada sigue y sigue, el juicio final que se llevó a cabo hace 34 años por el asesinato de Kiki Camarena, a manos de narcotraficantes mexicanos, tendrá que repetirse. Un documento firmado por John A. Constat ordenó repetirlo luego de que uno de los dos últimos sentenciados por el crimen, Raúl López Álvarez, ex policía judicial, demostrara que su proceso no fue realizado con apego a derecho. Ahí están los documentos que dan veracidad a esto. Ahí están, obviamente. Es un documento de Estados Unidos, está en inglés. Pero se confirma que van a tener que llevar de nueva cuenta el caso. Y lo que se informa de última hora también es que va a tener que ser ya. Dice, será en 180, tienen 180 días para abonar pruebas y evidencias de nueva cuenta al caso de Kiki Camarena. Es decir, pues se cae, pues una vieja historia que fue usada también, vamos a decirlo, a como lo intentan ahorita con el tema del fentanilo y hacer un escándalo con el tema también de la muerte de los estadounidenses que estaban aquí traficando droga. Y que, bueno, dicen que estaba completamente fuera de control el país en aquella ocasión cuando muere Kiki Camarena. Pues se deja venir por completo el Departamento de Drogas de los Estados Unidos a territorio nacional, que es más o menos lo que está intentando hacer de nuevo los Estados Unidos y queda entonces, pues, evidenciada el FBI y el Departamento de Drogas de los Estados Unidos por haber fabricado culpables en el caso de Kiki Camarena. Fíjate que el asesinato de Kiki Camarena sucedió desde la época de Echeverría y, bueno, siguió en la época López Portillo y fue un escandalazo, como tú dices, pero porque Echeverría era de izquierda también, no tan refinada y tan ideologizada y tan completa como la izquierda de López Obrador. Pero, bueno, también se trataba de enlodar al régimen de Echeverría. ¿Y quién crees que resultó el autor intelectual, ahora que ya borró el juez todas las pruebas que dicen que son falsas o que no hubo debido proceso? Lo que el argumento de esta de Amparo, la señora licenciada, la doctora Amparo... 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 Amparo Lucía Piña, Piña, Piña... Entonces, esto de... es un cuento de nunca acabar. Y, bueno, revive en este caso porque ese fue otro gobierno de izquierda. Luego, en ese gobierno, todavía Bartlett no llegaba a una posición. Sin embargo, con el tiempo, fue avanzando la investigación. Pero el que resultó, fíjate, culpable, así llegaron las cosas para enlodar a Echeverría desde Estados Unidos, que culparon a Rubén Zuno Arce, hermano de la entonces primera dama, Marester Zuno Echeverría. Dijeron que él era y estuvo preso. Es más, murió en la cárcel de este hombre. Si todavía vive, será de milagro. Tengo que entender que murió en la cárcel Rubén Zuno Arce, allá en Jalisco. Estuvo preso años por el asesinato de Kiki Camarena. O sea, ¿y quién le va a devolver la vida o le va a devolver esos años, 40, 50 años, a Rubén Zuno Arce? Ya murió, ya murió. Ya murió. Bueno, ya murió y murió creo que en la cárcel. Entonces, la verdad es que es infame. En un penal de Estados Unidos en el 2003. Así es, es infame, es infame el hecho de que ignoren que ya Rubén Zuno Arce pagó con su vida esto. Porque hasta fue, yo creo, cadena perpetua. Entonces, todavía quieren revivir ahora que hay otro gobierno de izquierda. Y porque además, luego llegó evidentemente ya en el tiempo, fíjate nada más, lo disparatado de este asunto. En el tiempo del presidente Miguel de la Madrid, es que cuando llega apenas Manuel Vártel a ser secretario de Gobernación. Bueno, ya estábamos entrando en la época, digamos, de la era neoliberal, porque ya Salinas estaba en promesión y presupuesto. Y desde ahí empezó a vender empresas y vendió Fartimex y vendió todo esto que ahora vemos con los agronitrogenados y todo esto. Ahí empezó Bartle, obviamente, pues siempre fue un nacionalista. Pero pues es que en ese tiempo el presidencialismo total, ¿verdad? Entonces, ni modo, ¿no? Entonces, Salinas era el secretario de Provención y Presupuesto, pero era el hombre fuerte de Miguel de la Madrid. Y era el que tomaba las decisiones económicas en todos los sentidos. Vendieron como 1.300 empresas. Entre ellos devolvieron los bancos, ¿verdad? Y luego siguió también el propio Salinas regalando bancos a sus amigos. Y bueno, en ese tiempo ya nada más le tocó a Bartle la colita y de este tema. Y bueno, ahora, pero lo acusan a él como que él fue parte de la conspiración cuando Bartle en ese tiempo todavía estaba estudiando Derecho. Y sin embargo, lo quieren, lo involucraron en ese tiempo. Pero ahí sí fue de mala leche. Y esa mala leche ha seguido en la narrativa de los periodistas. Ha habido libros y todo ese tipo de cosas. Cuando ya Rubén Zuno Arce murió en una casa de Estados Unidos, especialmente pagando por el crimen de Kiki Camarén. Ahora resulta que andan buscando voto criminal. ¿A quién? No lo van a contar. Después del escándalo de García Luna y el embarre que tuvo el FBI, la DEA y todas las agencias norteamericanas con la complicidad obvia que hubo con García Luna, se quieren, los norteamericanos no quedan atrás en el score, ¿no? Quieren igualar el score. Bueno, sacan el caso de Kiki Camarena. Es un caso grande, es un caso de escándalo. Y bueno, da para que Estados Unidos y México entren en fricciones. O sea, es muy perversa esta situación. Y yo no veía que en Salazar estaba enterado de esto, de lo que iban a hacer. Porque qué casualidad que hace dos semanas, precisamente tres, es cuando invita a Bartle en Estados Unidos. Se dijo siempre que a Bartle le habían quitado la visa para viajar a Estados Unidos, como también lo dice Fabio Beltrón, también se avisan a Emilio Gamboa, y de varios, de varios políticos mexicanos, algunos quizás sí, otros no. Pero bueno, Bartle se le endilgó este asunto que no fue en su daño. Se le endilgó, se le endilgó y se le sigue endilgando. Entonces yo creo que este tema tiene que ver con eso, más lo que tú apuntaste, ¿no? De que están tratando estos de, pues, que Bartle se exponga por el tema también de los energéticos, ¿no? De la política energética que se está siguiendo y que él está peleando con todas las empresas que quieren seguir aquí sacando el petróleo y también sacando el gas y también manejando la electricidad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!